Ahora estas olvidando esto verdad? Oh no! Ahora si te descalabro unos cachetes! Mauri deja de golpear a un niño, yo te golpeo a un niño Ahora estas olvidando esto verdad? Oh no! Ahora si te descalabro unos cachetes! Mauri deja de golpear a un niño, yo te golpeo a un niño ¡Ahora estás olvidando esto, verdad? ¡Oh, no! ¡No así te he descabado unos cachetes! ¡Au! ¡Mauri, déjame golpear a un niño! ¡Yo no voy a pegar a un niño! ¡No hubieras que se me ha olvidado, ¿verdad? ¡No, no! ¡No se te vas conmigo de mis cachetes! ¡Au! ¡No, no voy a golpear a un niño! ¡No voy a golpear a un niño! ¡Ahora estás olvidando esto, verdad? ¡Oh, no! ¡Ahora sí te he descabado unos cachetes! ¡Au! ¡Mauri, déjame golpear a un niño! ¡Yo no voy a pegar a un niño! ¡Ahora estás olvidando esto, verdad? ¡Au! ¡No! ¡Ahora sí te he descabado unos cachetes! ¡Au! ¡Mauri, déjame golpear a un niño! ¡Yo no voy a golpear a un niño! ¡Ahora estás olvidando esto, verdad? ¡Oh, no! ¡No voy a hacer que te he descabado unos cachetes! ¡Au! ¡Mauri, déjame golpear a un niño! ¡Yo no voy a golpear a un niño! ¡Ahora estás olvidando esto, verdad? ¡Oh, no! ¡No voy a hacer que te he descabado unos cachetes! ¡Au! ¡Mauri, déjame golpear a un niño! ¡Yo no voy a golpear a un niño! ¡Ahora estás olvidando esto, verdad? ¡Oh, no! ¡No voy a hacer que te he descabado unos cachetes! ¡Au! ¡Mauri, déjame golpear a un niño! ¡Yo no voy a golpear a un niño! ¡No voy a golpear a un niño! ¡Ay, no voy a golpear a un niño!